buenos días 10 menos 20 de la mañana todos los vídeos lo empieza así vamos camino del veterinario ya creo que ya el único veterinario que me queda por visitar en tetuá de verdad he hecho lo ha habido y por hacer por por mí a por el gatito y es que se va a hacer famoso porque es que lo llevamos a 20.000 sitios ya de verdad lo digo al veterinario que empecé a llevarle en su día que el que le puso la vacuna una primera dosis de la vacuna lo desparasito internamente y demás creo que ya ha ido dos o tres veces el veterinario porque le subía fiebre en fin que este gato prácticamente del primer mes que está con nosotros en casa es cuando no empezamos a ponerse malo sino una cosa es otra y otra y no por falta de cuidado ni porque no sepamos cuidarlo ni nada al revés si es que nada que me levantó al gato mi vida gira entonces no al gato allí va está protestando y de hecho esta mañana nada más levantarme así ni siquiera he ido al baño corriendo me he ido a buscarlo me he puesto los guantes le está dando de comer que tardó 20 minutos en darle de comer porque como tiene eso en la boca que realmente no me han llegado a decir si eso tiene cura o no tiene cura porque hoy lunes creo que el mañana martes es cuando hace ya una semana con el antibiótico entonces ya fiebre no la vuelta a dar no tiene el cansancio ese y no está tan decaído como hasta la semana anterior pero claro yo estoy cada cuatro horas con jeringuilla se toma una lata prácticamente de 200 gramos una lata no dos latas casi de 200 gramos al día estamos hablando 400 gramos mira estamos tú cómo va madre mía ir hablando porque hoy por favor qué tira lo que me ha hecho ahí es que produce producen accidentes que va no sé cómo iba así que está durmiendo hablando mirando el móvil lo que porque es que no tiraba y de repente me ha girado para abajo y era el camión igual nada hemos ido a la clínica está con enfocado de veterinario y hasta las 11 no viene el médico son las 10 no hemos desayunado ni nada pero claro hace hace muy hace frío frío allá teníamos calor pero hoy está el tiempo nubladísimo pero nubladísimo hasta incluso con niebla y se puede poner el gato peado de lo que está que nos ha dicho la chica que a ver que lo que le estoy dando es lo correcto lo que es el antibiótico lavándolo con suelo fisiológico la alimentación a través de jeringuilla que pronóstico tiene que dice que es como un virus con un tipo como un tipo corona o algo así me ha explicado y que afecta pues a los gatos no es contagioso a los humanos eso ya lo sabía yo porque estoy harta de leer en internet y que claro que tampoco me puede decir un diagnóstico que dice que puede ser que mejore o no mejore con el antibiótico y que hay casos en los que los gatos pues dependiendo de su cómo se llama de su anticuerpo no y sus defensas pues mejoran y otros gatos que van por rachas de que necesitan más antibióticos menos antibióticos y así van el problema que como afecta a los dientes claro entonces al gato le dificulta comer que si no fuese por la alimentación a jeringuilla el gato no estaría aquí que no ha dicho que lo suyo es que en tanje que clínicas veterinarias como tal con hospitalización que le hace las determinadas pruebas porque hace las pruebas que necesiten análisis radiografía ecografía que tienen de todo pero claro son las 10 dice que me daría tiempo a ir y volver pero claro yo tengo el avión a las cuatro toca estar en el aeropuerto máximo a las tres los niños toca darles de comer esto que las maletas tengo hechas pero niños que hago no puedo entonces bueno eso hubiese sido para que el veterinario que me vio en su día me hubiese dicho de mire usted lo suyo es que lo vean en tanja que le hagan las pruebas oportunas para descartar si hay algún otro tipo de anomalía o no porque es que yo me siento como como estafada de que yo he dejado ahí un dinero en el otro veterinario la semana pasada y a mí no me han hecho un seguimiento me dijeron tienes que volver pero es que me decían cada barbaridad que le di ese betadine bebido al gato en fin cuando se lo cuenta la chica me dice que eso no nada más que yo me di cuenta y de que no que no se puede pero claro tú te fías de lo que te hizo un médico ahora pues ya lo único que me queda hay una chica aquí en tetuán que es la que vio el gato la otra noche que se puso con fiebre que también lo lleve me dijo eso de que hay un chico de que sí que recoja los gatos o animales que estén malos y se los lleva a la tanja a la clínica y que te trae la factura y te trae todo pero que a mí eso tampoco me da no me da confianza no por las chicas ni por el chico porque yo no conozco nada más que a la chica de nada y al chico ni siquiera sé quién es pero es como que deja a tu hijo prácticamente no tu hijo no pero que deja algo muy importante para ti y tampoco no sé no sé la verdad que hace si no me fuese yo a granada ahora mismo pues ya los niños no íbamos a tanja y yo misma lo llevo a la clínica pero es que no me da tiempo a a ir volverla no porque mientras que llega sola de cuarto y lunes hay tráfico estaría y luego para volver llegaría a las 11 y cuarto mientras que te lo miran tal te dicen lo que hay una vuelve así que bueno pues ya está se lo voy a dejar a la chica que me limpia que ya ha visto cómo estoy cuidando al gato en estos días y bueno yo en cuanto vuelva el lunes si veo que el gato sigue sin mejoras pues lógicamente ya lo único que me queda llevar la taja ya que me digan definitivamente que puedo hacer por él porque es que yo no puedo estar así semana tras semana y día tras día no no hay manera y ahora voy a donde me pusieron la vacuna de la rabia porque esta semana me tocaba la otra dosis más me dijeron que si el gato no moría que no haría falta ponerme esa dosis pero en cambio otro que está en la puerta me dijo que sí que por si acaso aquí cada uno lo que te dicen es el problema que te vuelen loco perdido no sabes a quién haces caso si aún así a otro o dejarte llevar por por tu intuición de verdad os lo digo esto es esto es así a veces das palos de ciego e ir de un sitio a otro y no sé en fin me voy rápido a eso y rápidamente para la casa y ya está así que voy voy a he ido a donde me puse esto de la vacuna y me han dicho que como todavía no han pasado la semana esa que tiene que pasar que nada que más vale tardar más en ponértela que en ponerte la doscientas de tiempo se me supe raro aquí con eso que se me ve la cara mitad de un color mitad de otro entonces nada que me espere me ha dado a ver dónde lo he puesto ya porque yo ya creo que lo ha guardado mi marido creo que lo que lo ha guardado bueno mira se le ha caído 20 euros del pantano esto no lo tengo aquí puesto que ya no sé ni de verdad loco ni lo que hago ni lo que digo solo 11 de la mañana y aún estoy sin desayunar tengo la boca ya seca anoche cerne una tortilla francesa y tres lonchas de queso y eso fue a las 10 y cuarto de la noche o sea llevo ya más de 12 horas sin sin comer únicamente me toma mi pastilla y agua y nada me ha puesto esto aquí en el caso me ha dicho que en el caso de que el gato muero pues que la llame al teléfono que ya me ha puesto aquí y que y que le diga que el gato ha muerto y entonces para ponerme esta dosis en granada y ya está me ha dicho que en el caso de que no se haya muerto cuando ya vuelva yo de granada pues ya me podrían poner la dosis que me falta así que nada esto me lo toca llevar conmigo por si acaso y el gato pues nada no sé yo qué hacer ya con él de verdad la chica está como he dicho la que nos limpia dice que sí que ya se ve capaz de de cuidar al gato y tal pero lo suyo sería pues llevarlo a la clínica de tanje pero es que ahora mismo ya no se puede hacer más cosas estoy esperando mi marido para llevarlo a un sitio que tiene que ir a trabajar y y ya está de verdad porque ya no toca tener una lavadora para dejar la ropa limpia dejárselo todo preparado menos más que anochece la maleta pero tengo que hacer de comer a mediodía para comer los niños y aunque claro si yo desayuno a las 11 y media a mediodía yo ya no voy a poder comer nada pero aunque sea un muslo de pollo y una ensalada rápida que me coma tenemos el avión a las cuatro y algo no me voy a poner a comer a las cinco y media o no voy a comer un bocadillo que es comer malamente por lo menos comer algo así en condiciones con verduras y tal pero salí de la casa a coger el teléfono supuestamente y bueno supuestamente no a coger un teléfono que se había dejado y le he comprado a los niños para que desayunen más porque apenas desayuno por la mañana les deje ley la manzanilla sólo que está desayunando ahora imaginaros a veces batido y tal y dos magdalenas y mal un zumo de naranja y galletas y eso no es desayunar no había paz no había nada y con todo esto con el traje del gato está lo que está pasando en fin que ni él ni yo podemos ahora mismo hacemos lo que estamos haciendo es como que todo es todo un poco así surrealista no me lleva sartén ellos ya mira cómo va con la cara iluminada de la fe mentira y más no está contento no te vamos a papá y te quedas con él quería granada o no para ver a la abuela mami que allí allí voy a comer sandía sandía tú crees que estamos en verano estamos en invierno ahora no hay sandía no tampoco eso pero no son frutas de verano manzanas todo el año sí y está tampoco es así pero vamos a irme ahí lo pone málaga ya voy pero ayudarme y luego decías que no te iba a ir de vacaciones no decía eso pero tú tardaba era una sorpresa la sorpresa tú me has dicho una mentira no espera que te alegres ahora tienes que hacer muchas cosas en granada no no le voy a hacer porque tú me has dicho mentiras vale tenemos que ir a la parte de atrás del avión o porque así más es lleva todo el rato por qué y por qué y por qué y por qué ya he perdido la cuenta de las veces que quien lo ha dicho no claro claro otra vez otra vez 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 ¡Layna! 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 Por aquí, chicos Aquí, mira Lulo, ¿Vais? A ver quién encuentra la malita Yo la he visto, ¿eh? ¿La has encontrado? Muy bien Primero, segundo, tercero, cuarto Quinto, sexto Pero si maleta femenino será Masculino La maleta Es masculino o femenino Femenino Ya estamos aquí Han tenido mucha suerte Me hace mucha gracia Porque Ismael ha dicho Que el policial que se lleva el pasaporte Aquí en la parte española Que se parecía a Sergio Busquets Me ha hecho una gracia Y el policial dice Bueno, pues me pareceré en la altura Porque en otra cosa no sé Y ahora han dejado a los dos Y me ha liado a la isla Mirad en el escáner Y han visto como se ve una maleta Desde el escáner Está muy chulo, ¿verdad? Habéis tenido mucha suerte A ver quién ve a los vuelos Porque yo veo menos que... Pues nada Ya estamos aquí en Granada De verdad que no me lo creo Porque es que hace nada Estaba yo aquí Pero sola Sin los terremotos Y ahora como que... Otra vez volviendo En tan poco tiempo Es que como le he dicho Hoy al amigo de Marido El taxista Que le llamo yo taxista Digo Yo ahora mismo No sé si vivo en Granada O si vivo en Marruecos Porque en tan poco tiempo He venido varias veces Y bueno, súper agradecida La verdad de poder venir Porque yo pensaba que... Que bueno Digo, hasta ya Hasta finales de enero Que es cuando me tocaba La analítica No iba a poder realmente venir Pero ya os digo Allí a mi marido A última hora Me dice Anda... Súbete con los niños Porque tengo muchísimo trabajo Y voy a estar súper súper liado Esta semana Tiene que terminar Pues todo lo de la... Se ve súper mala Tiene que hacer todo el papel De la empresa y demás Es que ha cambiado de madre La distribución de mi habitación Y ahora la veo súper rara Parece que estoy en otra casa Pero mirad Os voy a enseñar No sé si se va a poder ver bien En la cámara Pedazo de armario Súper chulo Un armario así Es como el que yo necesitaría Ante tú Es súper delante Qué guay Y aquí ha puesto la cama ¿Ven? Ante esta cama Ante el armario Estaba en ese trocito de pared Es que no reconozco la habitación Estaba en ese trocito de pared No está ahora mismo la cama Y la cama estaba aquí Y aquí tenía el de este La cómoda esta estaba aquí Y una mesa de escritura Se la ha cambiado todo Creo que quieren vender también esto Lo que es... La cómoda esta con los cajones Y nada Ahora estoy pensando Va a traer a mi padre un... Lo que pasa es que me ha quitado El espejo de mi habitación Porque mi armario de antes Tenía un espejo a estos lados Que estaba ya el cuerpo entero Y ahora no Yo sin espejo no me sitúo La verdad No es que esté todo santo día mirándome Pero me gusta ver cómo voy Combinada Siempre estoy Por ver si esto pega o no pega Y ahora lo veo raro A ver Con la cotilla Ojo que esto es súper guay Mirad Qué guay Esto es una maravilla Este tipo de armario Que esto Esto te da muchísima capacidad De almacenaje Ya estáis viendo Todo esto que hay aquí Madre mía ¿Veis? Es que esto es una locura de armario Qué guay Me encanta Yo quiero un armario así Súper súper chulo Y todo esto para guardar aquí Cosas de ropa Está súper bien Y esto aquí para tener todo colocado Y todo ordenado aquí Las ropas que cuelgan Y luego compran Y luego compran Y luego compran las típicas cajas Estas de organización Y también Y luego Esa es corredera Aquí guay Que aquí hay más ¿Veis? Y toda esta parte Aquí arriba Lo que pasa es que Mario pues lo tiene Bueno un poco así Que la ha colocado Rápidamente Y luego mirad La cajonera Esta Está súper bien La cajonera esta Una maravilla también Que tiene tres cajones Nada menos Y súper amplio Y está genial Me encanta Pero este armario así Tal cual No tiene que costar No sirve para costar Pero en general No lo he llegado Tiene que haber Pero es que una maravilla Está súper guay Y sobre todo Las puertas correderas Que no te ocupan Sitios como la otra Y ha encantado Está muy bien Muy bien Y hasta Para ir a traer Un colchón De casa De mi yaya Y lo pondremos Aquí en el En el suelo Pondremos algo Para que no dé frío Y aquí en la cama Dormiré yo Con alguno De los dos Y otro que durma aquí O si no Que los niños Durman en la cama Y yo durmo En el colchón Vamos Que a mí me da Me da igual No tengo problema No me va a pasar nada De todas maneras Estaremos Mira aquí Calefacción Que está súper calentito Y de noche Tapándote bien Tampoco hay Mayor historia Estoy súper contenta De verdad Estoy que no me lo creo Y deseando Estoy a salir Que los pequeños Vean todas las cosas Que hay De luces De ambiente De hacer planes Con ellos Y nada Se está duchando La abuela Ahora la buscamos Más Y nada Voy a despedir El vídeo Hasta aquí Y nada Nos vemos muy pronto Con más contenido Y nada Hasta el próximo vídeo Masarama Adiós Adiós Adiós